Termina sacando Virgil Fandai, ¿por qué no fue gol esto? Mereció ser gol de plata, el palo salvó a Nupert, mereció terminar en gol, no lo puede... La actitud con la que está jugando el partido de Ecuador... Sí, encomiable, porque además le ha emparejado la mitad de la cancha, parece hasta correr más, aunque esto no sea claramente así, pero parece como con otra agregía, países bajos shockeados... Y amigos, como saben, Ecuador acaba de empatar 1-1 contra Holanda, en un tremendo partido de la selección ecuatoriana. Tuvieron remates al palo y un gol polémico que fue anulado, podrían quizás hasta haberlo ganado. Ener Valencia se ha convertido en el goleador de este Mundial. Ya no es una sorpresa, Ecuador está marcando diferencia en el Mundial. Esperemos que puedan pasar a octavos de final, aún falta un partido. Y periodistas argentinos se mostraron sorprendidos con este nivel de Ecuador, escuchemos sus reacciones. La actitud con la que está jugando el partido de Ecuador... Sí, encomiable, porque además le ha emparejado la mitad de la cancha, parece hasta correr más... Aunque esto no sea claramente así, pero parece como con otra agregía, países bajos shockeados después del empate. No la puede agarrar bien de guión para manejar la pelota en la mitad de la cancha. A los de arriba no les queda claro, porque Ecuador también achica bien. Muy competitivo el cuadro de Alfaro, con un Países Bajos que le está costando sacar la pelota limpia de abajo. Ahí dudó Timber en el cabezazo. Se tocará la rodilla Valencia, pero sigue picante, sigue decisivo. Colocionaba por allí en el Valencia, metiendo Klaassen. Venía ganando por allí Estrada, la pelota de Plata. Se viene buscando otra vez por aquí Plata, toca Plata, mete Parava. Estrada otra vez con Plata, resulta para Stupiniana. Aquí se viene Spurby, Stupiniana al arco, el rebote está... No, parece Valencia, llegaba el gol. ¡Gol! Gol de Ecuador, llegaba en el Valencia, habrá que ver si estaba o no. Dio toda la sensación que parecía un pasito adelante, ya veremos. Llegó en el Valencia para aprovechar el rebote. Lupert, enojado con el asistente, reclama. Bueno, llegó el empate con en el Valencia después del remate de Stupiniana. Y Valencia, que estaba allí cerquita, termina metiéndola en el arco para empatar el partido, el que no le dieron en el final del primer tiempo. Se lo consigue en el arranque del segundo, a los cuatro minutos. En el Valencia dice que ahora Países Bajos y Ecuador están 1-1 mientras sigue discutiendo Virgil van Dijk y sigue pidiendo que anulen el gol de Ecuador. Una mala salida del fondo de Países Bajos. Y Stupiniana, que es un futbolista tremendamente decisivo en función de ataque. Para llegar, para pisar el área, casi le va un poco largo el control a Nupert. Rechaza y a dividir. Pelota por el aire. De Ion que toca. Plata y Stupiniana ya estaba parado para atacar. Patea y cuando patea, Nathan Ake lo habilita a Enner Valencia. Que aprovecha ese rebote del gigante Nupert. El manotazo que queda corto. Y Valencia que es el goleador del Mundial en este momento. Con tres tantos. Seis en la historia de los Mundiales para él. Si Países Bajos había pegado rápido en el arranque del partido. En el segundo es el que pega ahora Ecuador. Todo lícito, todo legal. Uno a uno y está bien. Quedó enganchado a que... Historia igualada. Estamos uno por uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!